Aunque años atrás Nicola Porchela gozó de gran popularidad gracias a un programa emblemático en la televisión peruana, Esto es guerra, el modelo peruano no tuvo muchas complicaciones para conquistar México y otras partes de Latinoamérica gracias a su participación en La Casa de los Famosos, donde finalizó en segundo lugar. Ahora, el ex chico reality quiso dar un paso más dentro del país azteca para iniciar de cero en el lugar que le dio una segunda oportunidad. Sin embargo, no todo le salió como lo esperaba, vamos a ver lo que sucedió. La razón por la que le negaron la nacionalidad mexicana a Nicola Porchela. Luego de asistir al programa, hoy, como conductor invitado, diversos medios encontraron a Nicola Porchela a las afueras de los estudios de Televisa. Allí le preguntaron sobre los giros que dará su carrera artística, donde está su familia y el trámite que debe seguir para adquirir la ciudadanía mexicana. Los tiempos de Dios son perfectos, para mí es un sueño trabajar en Televisa, trabajar en México y poder tener la posibilidad, aunque no está cerrado, de hacer una novela acá, comenzó a señalar el artista Incaico. Además, destacó que quiere empezar de a poco se ir evolucionando. Pero eso no fue lo único. Y es que Nicola Porchela informó que su hijo Adriano, su expareja y su madre llegarán a México a finales de año. Sin embargo, no se mudarán de inmediato, sino que harán una prueba de tres meses para ver si el adolescente se adapta a un nuevo país. Lo resaltante llegó cuando el peruano reconoció que inició la solicitud para nacionalizarse mexicano, pero que ésta se la rechazaron. La razón por la que ocurrió fue porque el modelo ya cuenta con dos nacionalidades, es peruano por nacimiento e italiano ya que su padre Francesco Porchela lo es. El ex chico Reality declaró que Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces ya estaba viendo el tema. Me dijeron que tres no puedo, pero estamos en eso. De repente tengo que abandonar una porque tengo dos nacionalidades, la peruana y la italiana, admitió. Tras estas palabras, Porchela fue tajante al aclarar que jamás dejaría la nacionalidad peruana. En su respuesta, Nicola resaltó que es un peruano de corazón y que Perú, además de ser el país que lo vio nacer, es la nación que le dio las oportunidades siempre. Luego de quedar en segundo puesto en La Casa de los Famosos, Nicola Porchela decidió quedarse en México para iniciar una nueva vida alejado del Perú, donde ha protagonizado más de un escándalo. Sin embargo, el modelo aún mantiene su corazón, bicolor, por lo que piensa abrir un restaurante de comida peruana en territorio azteca. Una confesión que dejó boquiabierto a más de uno, pero que para muchos fue una grata noticia. Quiero abrir un restaurante de comida peruana en México, ¿ustedes qué dicen? Se los pregunto porque es para ustedes. Obviamente es negocio, pero es para los que no conocen de la comida peruana sepan un poquito, mencionó en su cuenta de Instagram. Además de eso, el artista incaico ofrecerá más de 20 meat and grid. En varias zonas del país y se rumorea que protagonizará con Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos, una novela titulada Amor sin Receta. Y como su ascenso parece no tener fin, todo parece indicar que será el nuevo conductor de Hoy, ya que aparece recurrentemente en el magazín de Televisa y hasta le dieron la oportunidad de conocer a la cantante brasileña Anita. Una completa locura lo que está viviendo Nicola.